Esto es lo que escribí para hoy. En México los aspirantes a cargos de elección popular siempre han rehuido los debates libres, limitándose a cumplir los dos obligatorios que marca la ley y organiza el Instituto Nacional Electoral con un mecanismo viejo acartonado que en lugar de abrirlos para conocerlos y descubrirlos, los cubre y encubre. No es un encuentro de ideas, es una obligación legal de la que salen como pueden, sacándole al golpe y evitando el daño, sobre todo quienes se consideran con ventaja que afirman, no tienen por qué correr el riesgo de ponerla en juego en una discusión pública. Lo acabo de vivir con el proceso del Estado de México para que los cuatro principales candidatos se comprometieron a participar en una mesa de discusión en Radio Fórmula y tres de ellos incumplieron. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, me dijo en dos entrevistas, el 30 de marzo la primera y el 3 de mayo la segunda, que estaba puesta para la mesa. Yo estaré aquí, me dijo. Alfredo del Mazo, de la coalición que encabeza el PRI, lo aceptó el 7 de marzo, por supuesto que estaré en el debate. Y el 26 de abril me dijo, estoy dispuesto para debatir donde tú me invites, para contrastar las ideas de los demás candidatos y candidatas y con la ciudadanía. El 21 de marzo, Delfina Gómez de Morena se comprometió, claro que estoy puesta para el debate. Es la gran oportunidad, me dijo, para los ciudadanos que conozcan efectivamente. Claro que sí, me da mucho gusto. Y el 27 de abril lo ratificó, claro que sí estoy puesta para el debate. Juan Cepeda, candidato del PRD, comprometió su asistencia en sendas entrevistas el 16 de marzo y el 28 de abril. Y de los cuatro, solo Cepeda confirmó. Los otros tres, cada uno con sus explicaciones, se echaron para atrás, incumplieron su palabra empañada públicamente y dijeron que no, por lo que tuve que cancelar ayer el debate de hoy en Radio Fórmula. Vázquez Mota me mandó luego un mensaje de que ella sí asistía, después de haber cancelado el debate y de que nos exhibieran la transmisión de ayer en el día. Pero el debate ya estaba cancelado. Bueno, ellos lo cancelaron. ¡Gracias!